Yo soy el zucker Ya que andamos radicando en claquepate Me gusta la adrenalina Siempre ando de cacería Defendiendo al carter En el terreno el gobierno Lo menos que quiere es vernos Ni meterse en problemas porque les prendemos fuego Firmes mis demonios que salieron del infierno El felino y la pau Otro le dicen el cerco Es cierto para esto se ocupa adiestramiento Los H nos reportan como ha estado el movimiento En calles de claquepaque me ven en todo momento Cuidando el territorio por si se pone violento Me gusta por supuesto haber ganado este puesto La confianza se gana y yo siempre he sido derecho Le agradezco a mi apá al César por este puesto Soy del cerro del 4 por eso salí violento Soy el zucker Ya que andamos radicando en claquepate Me gusta la adrenalina Me gusta la adrenalina Siempre ando de cacería Defendiendo al carter En los mules también en los antros De vez en cuando también me descrampo No crean que todo es trabajo También le he chingado Todo me ha costado Me ven relajado Con tus gorritos por un lado Mucho en la vida a mi me ha enseñado Yo de ningún pendejo me he dejado Aquí en la empresa también he apoyado Yo soy tranquilo y sé respetar Pero a mi no me hagan en cabrón No soy un desmadre Pues ya se la saben Que el muerto te los mando con satanás Hay traigo un R listo pa' accionar De alto alcance las balas las trae Y también una 9 con las expansivas Dando maliestas pa' detonar El miedo no es chiste no hay En corto se deja venir mi carne al 8 Pa' que se haga el relajo Mi novia agudinio Pues ahí vamos Ahí vamos Yo soy el zucker Ya que andamos radicando en claquepate Me gusta la adrenalina Siempre ando de cacería Defendiendo al cartán Solo tú sabes lo que pasé Para estar aquí es por ti Mi santa muerte te tengo fe Gracias a ti sigo de pie Mi imagen llevo en la piel Soy el móvil lo sabes bien Oye mi santita Como pasa el tiempo Desde que me escuchas todo ha salido perfecto Dos que tres pendejos ya me han querido ver muerto Pero se la pelan siempre es algo mas atento Tu que me proteges sabes que soy bien violento Me gusta ser humilde pero de nadie me dejo Tienes mi respeto y por supuesto mi afecto Ya te puse un altar Allá es donde me concentro Desde la cárcel a libre Salí pronto y de pie Me recé con mucha fe Que a mi casa regrese Solo tú sabes lo que pasé Para estar aquí es por ti Mi santa muerte te tengo fe Gracias a ti sigo de pie Tu imagen llevo en la piel Soy el móvil lo sabes bien Aquí me tengo tatuada Siempre en las buenas y malas Estás conmigo no me fallas Me proteges donde vaya Tus manzanas me las adoras Vinoflores y lo que haya yo te lo pongo Decora mi santita mi guardiana Yo le echo ganas pa que mi familia viva Mañin esto es asi Porque hay chile ta cañon Confiarse de un cabron Ta perra la traicion Pa donde sea que voy Yo se bien lo que soy También con los que estoy Agradecido siempre mi santita lo mejor Me quieren ver abajo pero no van a poder Estoy bien protegido y eso es gracias a usted Los pinches enemigos ay déjalos está bien Nomás que no se arrimen no me van a conocer Yo soy el mogui Tu fiel creyente mi santa muerte Y a todos mis homies Protégelos y a mi familia Solo tú sabes lo que pasé Para estar aquí Para estar aquí Es por ti Mi santa muerte te tengo fe Gracias a ti sigo de pie Tu imagen llevo en la piel Soy el mogui lo sabes bien Solo tú sabes lo que pasé Para estar aquí Mi santa muerte yo te tengo fe Y gracias a ti es que sigo de pie Tu imagen llevo en la piel Soy el mogui Tu lo sabes bien A mi me dicen el culo de las 53 Yo desde los 18 me rifé en un cartel Por eso no me la cuentan yo de todas me la sé Siempre por mi familia todo lo daré A mi me dicen el culo de las 53 Yo desde los 18 me rifé en un cartel Por eso no me la cuentan yo de todas me la sé Siempre por mi familia todo lo daré A tuve por Saltillo también por Tamaulipas Y así me hizo un vicio andar pegando con Maurita Gracias a San Juditas también a mi flaquita Que siempre me protegen y de lo malo me quitan Moviendo las cajitas ya saben mis grasitas Soy hombre de palabra por eso me identifican Mis hijos mi familia son lo que me motivan Por ellos le echo ganas por ellos doy mi vida Acá por Albuquerque radico con mi gente Me miraran pendiente jalando como siempre Yo no soy diferente no me cambia el billete El chile que soy humilde así me enseñaron mis jefes También traigo con que compa nada me sorprende Las armas y las trocas son lo que me divierte También los hocicones cuando los tengo de frente Hablan a mis espaldas esa bola de ojete Ando al tiro no confío Hablan mucho yo me río A quien corto te lo digo Soy el tulo y aquí sigo Un bucanas pal relax O te capes pero rojas Un chochito de orrito no mas Hacia el tulo tú lo miraras A mi me dicen el tulo de las 53 Yo desde los 18 me rifé en un cartel Por eso no me la cuentan yo de todas me la se Siempre por mi familia todo lo daré A mi me dicen el tulo de las 53 Yo desde los 18 me rifé en un cartel Por eso no me la cuentan yo de todas me la se Siempre por mi familia todo lo daré Desde los 18 anduve en la tracatera Pregunta en la junta Chihuahua es mi tierra mi carnalito chucho Sabe que se le aprecian y se diga el Brian él es como mi derecha Sin levantar sospechas todo llega a su fecha Que si somos puntuales la clientela satisfecha Pa' que todo este en orden Mis santos se le afletan pa' esto se ocupa mente Si no sabe no se meta Puro 5-3 rifando como ves A mi me sobra el barrio pues en la calle me crié El miedo no conozco por eso me ven al siena Y de rato no guayamos tengo asuntos que atender A mi me dicen el culo de las 53 Yo desde los 18 me rifé en un cartel Por eso no me la cuentan yo de todas me la se Siempre por mi familia todo lo daré A mi me dicen el culo de las 53 Yo desde los 18 me rifé en un cartel Por eso no me la cuentan yo de todas me la se Y por mi familia todo lo daré No se confundan soy sicario Ando con mi pechera mi cuerno y un rosario A esto nos dedicamos Enemigos los quebramos No se confundan soy sicario Ando con mi pechera mi cuerno y un rosario A esto nos dedicamos Enemigos los quebramos Siempre fieles al cartel Día y noche acá nos ven Miedo ni a Lucifer Lo que va a pasar está bien Nosotros ya sabemos Y miedo no tenemos Mi raza no se raja Mucho menos los cuernos Listos para la guerra Como Tony Montana Un pase de la bada Y seguir con la jugada No andamos con mamadas La vida es prestada No te nos quedes viendo Te damos unas tableadas Mejor que se alivianen los que anden de rata Siempre esos es un dedo doscientos todas las patas Yo se bien que se espantan Y que causo terror Pero cada quien su jale Yo me la vivo al millón Como quiera la muerte cualquier día nos visita Yo me la paso chido con dos que tres morritas Los locos no se quitamos Ni que fuera gripa Siempre le damos lo que el cuerpo necesita No se confundan soy sicario Ando con mi pechera mi cuerno y un rosario A esto nos dedicamos Enemigos los quebramos No se confundan soy sicario Ando con mi pechera mi cuerno y un rosario A esto nos dedicamos Enemigos los quebramos Como Pablo Escobar Pan 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 Los contrarios rata tan 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 La rapida ya son tan controlada la ciudad Cuando yo ya fui vine ellos apenas van Estamos bien estudiados por la escuela de la calle Aquí nos la pasamos toda madre un desmadre Y que chica es su madre el clan de Dios y con A mi me gusto esta vida porque no tuve otra opción Yo ya se como esta el show por eso en nadie confio Yo brinco por los míos mi corazón esta frio Las balas o el cuchillo me hice sanguinario Disculpe jefecita pero quise ser sicario Un saludo para los locos que ya andan laborando Los que cuidan la plaza y los que andan tirando También para los jefes y los comandantes Salva que andamos representando el cartel Esto es el cabo Tengo todo lo que quiero y al chile que me gusta machin mi vida No me ando con pendejadas no me agarran de bajada Porque siempre ando para arriba Tengo todo lo que quiero y al chile que me gusta machin mi vida No me ando con pendejadas no me agarran de bajada Porque siempre ando para arriba Yo voy el NN a mi no se me duerme Ya se me hizo un vicio andar generando los verdes También de la verde la que muy bien se vende Mi mercada que rifa porque los clientes vuelven Yo se que me entiende el que sepa de finanzas En esta vida el que no arriesga no avanza Díganme que tranza que lo que hay que hacer Yo me jalo para México aunque navego en LA Andamos al 100 Como podrán ver pa abajo ya no volteo Ni pa mirarme los pies también se bien quién es quién Firmes no más dos que tres con la pluma de wax Así me quito el estrés el NN trae con qué Por si querían saber De este lado no se arrimen Si aparece Lucifer que le caiga el que no cree Al chile que así es Nací pa hacer un chibón pa pendejo cualquier güey Tengo todo lo que quiero y al chile que me gusta machin mi vida No me ando con pendejadas no me agarran de bajada Porque siempre ando para arriba Tengo todo lo que quiero y al chile que me gusta machin mi vida No me ando con pendejadas no me agarran de bajada Porque siempre ando para arriba En puros lugares chidos me miraran seguido Disfruto lo que tengo pues lo tengo merecido Me siento bendecido Siempre agradecido Con el que da su mano sabe que hay un amigo No me cambia el efectivo Sigo siendo el mismo El NN que conocen bien chido Ya mucho he vivido A mi corta edad No se vayan con la finta pues los puedo impresionar A mi me gusta pasear y gastar de lo que gano Así sea un kilo o así sea un gramo Mi familia la amo por ello la rifamo Respeto pa mi jefe que le aguanto a los bastardos Plomazos le pegaron pero se la pelaron Ya esta mejor que nunca mi jefe es alivianado Pongansen al tiro porque ya estoy enterado Aunque ya calmen la bronca todavía los traigo entrados Tengo todo lo que quiero y al chile que me gusta machin mi vida No me ando con pendejadas no me agarran de bajada Porque siempre ando para arriba Tengo todo lo que quiero y al chile que me gusta machin mi vida No me ando con pendejadas no me agarran de bajada Porque siempre ando para arriba Jope Exclusivo quien mas perno Somo la nueve Yo ese soy yo y los del tantan al millon Bando a los contrarios así es este show Somo la nueve Yo ese soy yo y los del tantan al millon Bando a los contrarios así es este show A mi cincuenta y cinco años que tengo de edad Soy el hombre mas buscado ya me quieren encerrar Pero por lo que no saben es que yo estoy pa' topar Al contrario hasta se esconde cuando me miran por ahí Tengo a mi gente lista para accionar Varios marinos y es militar Y hoy no me dejo ni me voy a dejar Pa' quien me agarre un perro les va a sudar Y mis anguritas es el que me tira esquina Bueno así con esto me gusta la adrenalina Y como todo yo brinco por mi familia Si me los tocan a manes les invita Ya les he tumbado helicópteros a la raza Y es que si no conozco pa' mi son una amenaza Ya saben que danza como me la navego Se que esta vida el chiste no es un juego En esto no soy nuevo tengo cincuenta y cinco Ni por los de mi equipo siempre brinco Ya saben tres cinco ya saben que pedo Con las pinches claves se caliente los muevo Somo la nueve Yo ese soy yo y los del tantan al millon Tuvando a los contrarios así es este show Somo la nueve Ese soy yo y los del tantan al millon Tuvando a los contrarios así es este show Yo desde tu río quería salir adelante Me iba con mi familia a juntar aguacates Pero cuando me aguito ya no son los tiempos grandes Me salí de la escuela y empecé a formar mi cartel Puro pa' delante ahorita ya en mi batallo Hasta me apodaron el señor de los gallos Me gusta que se toquen pero con un buen sayo Así como mi gente cuando ven al contrario Que suelte toda la ciudad Que truene lo que tenga que tronar A darle yo no me voy a rajar Cuando quieran ya saben que estoy para jalar Desde aquí y allá por Michoacán Me dieron crecer, me dieron pasar Pero con el respeto que me he sabido ganar Así yo me la vivo y sin hablar de más Somo la nueve Ese soy yo y los deltas van al millón Mando a los contrarios así es este show La Maña Music Hago siempre lo que quiero Pa' mis gustos tengo el dinero Se están acercando Nos van a chingar No nos van a hacer nada vato Tú nomás agárrate mi club Vas a ser libre como una paloma vato ¡Ve la peda! ¡Cristal! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Corra vato! ¡Correle carnal! ¡Correle! ¡Vantos locos pa' siempre carnal! ¡Que no! ¡Que no! Hago siempre lo que quiero Pa' mis gustos tengo el dinero Yo me la vivo siempre con mi carnal Hablan de mí y el chile a mí me da igual Hago siempre lo que quiero Pa' mis gustos tengo el dinero Yo me la vivo siempre con mi carnal Hablan de mí y el chile a mí me da igual Yo soy el choc y también me dicen bolas Y ando con el panda acá quemando la chora Somos adictos a esa hierba seductora La gente critica pero cada quien su cura Yo pa' eso trabajo pa' mis gustos no hay duda Porque ya no se disfruta nada allá en la tumba A mí no me tumban Yo soy bien canijo Y por mi familia en cualquier salen me rifo Sé que soy buen hijo como debe de ser Con la familia vacío aquí estamos al cien Yo me vine pa' crecer y ser alguien que no va a caer Porque ya batallé mucho desde morro la perrié Pero aquí sigo de pie con los pies en el suelo Aunque ahorita con un gallito agarro vuelo A todos los quiero ya sabe mi gente Yo solo soy culero con los que son ojetes Hago siempre lo que quiero Pa' mis gustos tengo el dinero Yo me la vivo siempre con mi carnal Hablan de mi y el chile a mi me da igual A mi me dicen el panda y vengo de Guatemala A Estados Unidos pa' que no les falte nada Mucho he batallado ya estaba hasta la chingada Pero va cambiando todo desde mi llegada Dinero pa' mi mamá y también pa' mis carnales De mi no se preocupen que a mi me gusta el jale Vine a chingarle y a superarme Así que mientras tanto compacho que vamos a darle Yo no voy a rajarme y les voy a demostrar A todos los que hablaron que no la iba a pegar Desde acá yo me río generando cash Yo no tengo llenadera cada día quiero más Billetitos verdes pa' poder gastar Y mandar a Guatemala pa' lo que ocupen allá Un abrazo pa' mi mamá, mis carnales y el barrio De parte del panda que ya anda en el gabacho Hago siempre lo que quiero Pa' mis gustos tengo el dinero Yo me la vivo siempre con mi carnal Hablan de mi y el chile a mi me da igual Hago siempre lo que quiero Pa' mis gustos tengo el dinero Yo me la vivo siempre con mi carnal Hablan de mi y el chile a mi me da igual Mi jefe fue el que me enseñó a salir adelante Muy bien me aconsejó y ahora la vivo machine Me dicen el machine Mi jefe fue el que me enseñó a salir adelante Muy bien me aconsejó y ahora la vivo machine Me dicen el machine Les voy a contar mi historia pa' que agarren el rollo Yo a los trece años al chile estaba bien morro Pero tenía un gusto y era vestirme cholo La gente decía que se andaba de mañoso Pues que pues a mi me gustaba jalar bien Poco a poco fui cambiando hasta que me superé Y me retiré del pueblo aquel en donde yo me crié Ay si me vestía como quería y andaba al cien Ya después la gente decía que era de un cartel Se volvían puras mamadas cuando no sabían ni que Y me alejé de aquellos que querían verme caer Incluso Estados Unidos con toda la fe De que iba a superarme y todo saldría bien Se la pelaron los haters aquí sigo de pie A mi me dicen el machi por si querían saber Afirmativo soy el machi y la boca les cayé Mi jefe fue el que me enseñó a salir adelante Muy bien me aconsejó y ahora la vivo machi Me dicen el machi Mi jefe fue el que me enseñó a salir adelante Muy bien me aconsejó y ahora la vivo machi Me dicen el machi Pero yo sigo en lo mío estoy dejando de que hablar Yo sabía que algún día todo esto iba a cambiar Y el hocico cerrar los voy dejando hasta atrás En mi camino voy bien firme no me voy a desviar Mi jefe me enseñó machi pa' ser hombre trabajador Me gusta el jale derecho lo chueco no se me dio Humildemente la llevamos no me quejo porque es peor La familia que yo tengo pa' mi es una bendición Ya me voy los dejo con mi primera versión A seguir trabajando no hay de otra así soy Aquí estoy mi mano no a cualquiera se la doy Porque ahorita en estos tiempos ya sabes que esta cabrón El barrio en mi corazón siempre lo voy a llevar Ya de rato nos guachamos cuando yo vaya pa' allá Ahí quedo Dejo otra exclusión a quien va a ser Música 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 A los enemigos los tumbamos en caliente Yo soy el chiquela Yo soy el chiquela Yo soy el chiquel A los enemigos los tumbamos en caliente Yo soy el chiquela Yo soy el chiquel Tuve un enfrentamiento pero aquí sigo bien puesto Lo que no mata te hace mas fuerte es cierto Yo aquí ando bien pilas y listo pa' los eventos Pa' seguir representando Música Música Saludos para todos Música Música El compi tarranita tazita y también el che El pulga y el chinolas el ángel la yanda al cien Puro vato piratón que les vale pura verga Y están listos también Música Música Así que no falte la pequera Aquí hacemos cosas que ni la radio se entera Tampoco televisa debe acerca ni la DEA Nomás pa' que sepan y no anden de curiosos Aquí el presumido y el fantoche va pa'l pozo Por eso este jale no esta hecho pa' mocosos Es pa' puro cabrón que ya sepa del negocio Yo ya me despido y espero no me critiquen Porque yo no juzgo de lo que usted se dedique Y seguiré champeando aunque a varios les piquen Hay nomás pa' que sepan a mi me dicen el chicken A mi me dicen el chicken A mi me dicen el chicken Un saludo pa' todos Delta A mi me dicen el chicken Yo soy el chicken Yo soy el chicken Yo soy el chicken Lo damos carna No hay pedo que tiene que me puedes hacer Encerrarme No más No pierdo nada No más pierdo, pierdo tiempo Pierdo tiempo No más No hay pedo hacer rutina Para salir del masco No hay chompa mijos Me gusta hacer dinero Hacerlo sufrir a la verde también Aquí yo seguiré y le voy a seguir chingando Con todo mi equipo ya esta todo controlado Bien calculado El chapulín es el que los brinca pero pa'l otro lado Aquí yo seguiré y le voy a seguir chingando Con todo mi equipo ya esta todo controlado Bien calculado El chapulín es el que los brinca pero pa'l otro lado Primero que nada escuchen muy bien camaradas Quiero agradecerle a varios Pero primero a mi diana Que en las buenas y en las malas No se me rajó pa' nada Siempre medio para arriba Aunque estaba de bajada Nada se compara Tampoco con mi plebada Mi raza es bien alterada Se la rifan de volada En esto de la cruzada La migra esta controlada Billetitos aumentando Y la agenda saturada Aca Me miraran zumbando machine En la F-150 bien kiss Pero siempre bien feliz Porque al Chile estoy así Me llamo Alberto Reyes Alias El Chapulín Y yo No crean que no he batallado Cuatro días me aventé cruzando Cuando menos tenía esperanzas Ya estaba en el otro lado Aquí yo seguiré y le voy a seguir chingando Con todo mi equipo ya esta todo controlado Bien calculado El Chapulín es el que los brinca pero pa'l otro lado Estuve encerrado tres meses haciendo tiempo Pero salí mas cucha de haber estado allá adentro La vida es de momento si en cualquier rato se va Y yo por mi familia al Chile todo va a dar Ahí les va Mi vale siempre la voy a cuidar La Emili la amo tanto como a su mamá De mi monce que les digo pa' mi es alguien especial Lo que ocupen mis terrenas aquí tienen su papá Si no mas Mi hija le es de mucha seriedad Un saludo al compa toro y al cano que ahí están Al tiro con mis llamadas y es que los llevo a ocupar El mamer, el payo son gente de accionar Arre y los que se abrieron tan con madre Los que se quedaron son los reatas irreales De parte del Chapulín Compitas vamos a darles Y aunque este mas alto el muro yo voy a cruzarles Y yo quiero mandar unos saludos de parte de él Para sus papás Héctor Reyes y Carmen Pa' sus suegros Tolumba y Anastacio Pa' su cuñada Sara Para Lichar que la vio muy cerca Se estuvo en el hospital pero ya esta fuera Para el toro que es el cruzador mas vergas Para Baldo, para Primitivo y su esposa Para Ricardo y su esposa Para Cano Para la familia Ramirez Para los Reyes Para Alfredo y Chucky Para Junior y Azmín Pa' Danzaudios El de los sonidos mas félicos La Maña Music Es el Chapulín Aquí yo seguiré y le voy a seguir chingando Con todo mi equipo ya esta todo controlado Bien calculado El Chapulín es el que los brinca pero pa'l otro lado Aquí yo seguiré y le voy a seguir chingando Con todo mi equipo ya esta todo controlado Bien calculado El Chapulín es el que los brinca pero pa'l otro lado